¿Aquí estás? Debes estar contento ¿Y por qué? Gracias a mí, tu amigo está libre ¡Ay, bravo, hijito, papito! Por fin estás libre Sí, todo era una injusticia Sí, sí, bueno, cometí un error Ya me lo busqué, pero dígame, ¿cómo hicieron para liberarme? Acabo de retirar la denuncia a pedido de Isabela Después de todo, no era tan mala la palunza, hijo, pues ¿Es eso cierto? ¿Estoy libre gracias a Isabela? Al parecer cambió de opinión ¿Entonces perdonó lo que le hice? Parece que sí Entonces Puede que le haya gustado el beso ¿Otro jipinete de qué? Nunca se pudo olvidar A ver, a ver, a ver Dejale esa imagen Ya, ya Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Corta, corta, corta A ver, espera, espera Ahí, 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 estamos bien, estamos bien No, no, pero todo muy oscuro, todo muy oscuro No, no, parezco cholo, hermano No, no Te pongo croma ¿Croma? ¿Croma? Ya, acromatízame Claro, a ver, a ver Dale, dale, a ver Ahí está bien ¡No, no, pues hermano! No, no, no ¡Táqueme marciana! Más bien, estoy todo verde Ya, le voy a bajar Ya, le voy a bajar Y cuéntame, ¿cómo pasó? Hablé con Isabela Y tuve que contarle lo nuestro Eh, perdón ¿Lo nuestro? ¿Acaso tú y yo tenemos algo o qué? Quise decir Lo que pasa Una que otra vez Para mi mala suerte Para tu mala suerte No, bien que te gusta Tú estate quieto Bien que te mueres por mí ¡Ah, cállate! Mira, si se lo contaste, Isabela Es porque... Si se lo conté Fue para que me dejes en paz Y no me molestes Si yo fui el que te dijo Que no quería nada contigo Pero ya entiendo Lo hiciste para que te perdone, ¿no? ¿Estás loco? Yo sé que no puedes vivir sin mis besos Ay, no digas tonterías Bueno ¿Me vas a agradecer? ¿Sí o no? Claro que no Esta noche ya no pasan causas Esta noche me quedo en su casa Llevo mucho tiempo ya esperando Creo que ya solo está jugando La verdad es que yo... La verdad es que es que yo también Bueno, pues,